Él ve Susana, a la canción, vuelve a la ficción, claro, tenía muchas ganas, porque lo último que hizo fue teatro, ¿te acordás? dirigida por Arturo Puig, arranca de esta manera, es una serie de ocho capítulos y la que abre el tráiler es la propia Susana. Ahora viene lo mejor. No puedo hablar ni a una sola chica. ¿Qué tal? Yo soy Pablo. ¿Por qué me guiñas un ojo? Se va a ver a partir del 11 de marzo, son ocho capítulos de 30 minutos, se va a ver en 240 países en una plataforma, lógicamente, y tiene un elenco, como verán, de lujo, porque están Fabio Posca, Sofie Morandi, Martín Pirollansky, que es un capo absoluto, y el lujo de tener a Susana Jiménez, que dijo, tenía muchas ganas de volver a trabajar, hace un año y medio que estaba parada por la pandemia, por su propia enfermedad, así que aquí está, porno y helado, el regreso de Susana. ¿Cómo? Bienvenidos al mundo de la mujer.